Avanzan las jornadas de vacunación en el Hospital María Auxiliadora del municipio de Mosquera, en el que a la fecha se han vacunado 12.114 personas. Hicimos un recorrido por las instalaciones de la AES municipal para conocer cómo es el paso a paso del proceso de inmunización. El proceso de vacunación al ingreso del punto es que toda la persona que llega desde guardas de seguridad, desde el inicio donde ingresan, todos se tienen que lavar las manos. Ese es el primer punto que todos tienen que cubrir, entonces allá siempre van a encontrar los insumos. De ahí ellos se van a dirigir acá, que es el ingreso, donde nosotros les explicamos el proceso de firma de consentimiento, verificamos en las bases de la gobernación de que realmente sí se encuentren priorizados y en la edad que en este momento llevamos, que son los mayores de 50 años. Posterior al firma de consentimiento informado y la explicación de todos los riesgos y beneficios de la vacuna y de la encuesta, que es muy necesaria que se les encuesta sobre medicamentos, enfermedades, si han tenido síntomas, ellos van a ingresar directamente al punto de vacunación que se encuentra allá atrás, los van a vacunar, les van a entregar el carnet de vacunas con todos los datos que se requieren en el carnet. Posterior a eso, la persona tiene que ingresar al punto de observación, que es donde les van a tomar los signos vitales y van a esperar el proceso de cada laboratorio. Por ejemplo, si es de Pfizer, van a esperar un promedio de 30 minutos de observación. Si es de Sinovac o de AstraZeneca, van a esperar un proceso de 15 minutos de observación. Desde que se inició el proceso de vacunación en el país, al municipio de Mosquera, han llegado 14.000 vacunas provenientes de los laboratorios de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.